¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo soy Esteban Moreno y quiero compartir contigo el día de hoy la palabra de Dios. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales como arroba estebanmoreno 2.0. Recuerda que si te gusta este video le puedes dar me gusta y compartirlo con todos tus familiares, tus seres queridos. La palabra no está encadenada. Comenzamos. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. De manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 123 Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra ayuda es invocar al Señor Si el Señor Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra vida se escapó como un pájaro De la trampa de los cazadores La trampa se rompió y nosotros escapamos Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra ayuda es invocar al Señor Aleluya 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 Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor ¡Aleluya! 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 Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo Que tome su cruz de cada día y me siga Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo Si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina También el Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre Y de la gloria de los santos ángeles Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Hermano, el día de hoy, 5 de febrero Estamos celebrando la fiesta Incluso en la arquidiócesis de México Es solemnidad de San Felipe de Jesús ¿Por qué? Porque es importante la fiesta de San Felipe de Jesús Bueno, hermano, déjame te cuento Que es el proto mártir mexicano Es decir, el primer mártir mexicano Y te cuento un poquito de su historia Fíjate, Felipe de Jesús Nace en el año 1572 Si México es conquistado en el año 1521 1531 es a las apariciones de la Virgen de Guadalupe 1572 pues estaba reciente el tiempo ahí Y entonces resulta que él quiere ser fraile Se convierte a ser fraile franciscano Y también Felipe de Jesús Bueno, vive un periodo de rebeldía Es un niño caprichoso Porque es de una familia con dinero y demás Pero conoce a Dios y transforma su vida Después, él se va de misiones a Manila Y fue ordenado sacerdote Estando por allá Y entonces, estando en Manila Y queriendo regresar a México Su barco naufragó y se fue a Japón Japón, un país que es súper anticatólico Anticristiano Y donde no querían para nada a los cristianos Entonces se hizo una persecución muy fuerte ahí Y Felipe de Jesús fue apresado Pero tuvo la oportunidad de ser liberado por ser náufrago Él que tenía la certeza De que la muerte no es el fin Sino una puerta hacia la vida eterna Y definitiva Más aún de cuando la muerte es un producto del martirio Se vuelve un sacrificio Entonces decide compartir la muerte junto con sus hermanos Y fue martirizado También en una cruz Así como Jesús Y por eso, por eso hermano Porque celebramos la fiesta de San Felipe de Jesús Las lecturas del día de hoy giran en torno al martirio Si pusimos atención en la primera lectura Que a mí me encanta Porque habla justamente de estas características De dar la vida por Jesús Pablo, Pablo los Corintios está diciendo Que tenemos un tesoro Un tesoro que llevamos en vasijas de barro Para que todos vean que el poder que tenemos no es nuestro Sino que es un poder que viene de Dios Y escucha bien esto hermano Dice Nos abruman las preocupaciones Pero no nos desesperamos Nos vemos perseguidos Pero no desamparados Derribados Pero no vencidos Y esto significa precisamente Todas estas dificultades Que tú y yo vivimos en el día a día Porque siempre, siempre hay dificultades Siempre hay pruebas Sin embargo, gracias a este tesoro Que llevamos en vasijas de barro Que es el amor de Dios Que es el martirio también Que nosotros podemos ofrecer por Dios Cualquier preocupación no nos desespera Aunque nos persigan Aunque nos critiquen No estamos desamparados E incluso si nos caemos No estamos vencidos Y fíjate más adelante dice Que la vida La vida nos viene de Jesús Y la muerte actúa en nosotros Bueno ya no actúa en nosotros Sino que ahora actúa Actúa la vida Y es muy lindo También en el evangelio Nos encontramos como dice Si alguno quiere acompañarme Que no se busque a sí mismo Que tome su cruz de cada día Y que me siga No buscarnos a nosotros mismos Sino tomar nuestra cruz de cada día Y ojo que no significa Que también tengamos que ser martirizados Como Felipe de Jesús Sino que tenemos que aceptar Nuestras responsabilidades Aceptar nuestras vidas Y andar y seguir adelante No vivir fijándonos en las vidas De los demás En lo que pueden hacer los demás Sino que tú y yo Podemos llegar a ser santos Desde nuestra realidad Desde nuestra casa Desde nuestro trabajo Desde donde nosotros vivimos Solo que tenemos que tomar nuestra cruz Y seguir y seguir adelante Dice Dice ¿De qué le sirve al hombre Ganar todo el mundo Si se pierde a sí mismo O se destruye? ¿De qué nos sirve? Tenemos que ganarnos A nosotros mismos Sin duda alguna De la mano De la mano de Jesús Hermano Que el día de hoy Siguiendo Siguiendo este ejemplo De San Felipe Estemos dispuestos A entregar nuestra vida Por Cristo Y entregar nuestra vida Por nuestros hermanos Tal y como Como lo hizo este Protomártir Este primer mártir De México Entonces sigamos Sigamos motivados Juntos unidos en la fe Para seguir dando Testimonio de Dios A todas las personas Que vivan a nuestro alrededor A todo nuestro prójimo Que así sea Alabado sea Jesucristo Sea para siempre Alabado Para pasar bien el día Querida y tierna Madre mía María Ampárame Cuida de mi inteligencia De mi corazón De mis sentidos Para que no cometa pecado Santifica mis pensamientos Afectos Palabras Y acciones Para que pueda agradarte a ti Y a Jesús Dios mío Y contigo Llega al paraíso Jesús y María Denme su santa bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén